Estas son las de 8. La vida de Lorenzo Méndez se vio amenazada. El cantante reveló que unos sujetos a bordo de un automóvil intentaron sacarlo de la carretera y hacerlo chocar para asaltarlo. Cuando se dirigía a una presentación en Texas, pero una oportuna intervención de su chofer logró salvarlo. El día de ayer falleció el cantautor Arturo Castro, líder de los legendarios hermanos Castro, debido a un choque escéptico. Entre las celebridades que lamentaron su partida estuvo su sobrina Daniela Castro, quien dedicó un emotivo mensaje a la memoria de su tío. La modelo Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, publicó una serie de fotografías en ropa interior con las que busca despejar dudas en torno a su supuesto embarazo, tema que ha dado de qué hablar en los últimos días. Alejada de los escándalos, Frida Sofía festejó su cumpleaños este fin de semana. El festejo fue organizado por su madrastra Beatriz Pasquel, quien se encuentra en Miami, y quien reunió a algunas amigas de la cantante para la celebración, además sus hermanas también formaron parte de este festejo. ¡Feliz cumpleaños a ti, Frida! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Y muchas más! ¡Feliz cumpleaños! Luego de que su hermano Arturo Vázquez la acusara de no estar cerca de su madre Isela Vega, Shaula Luque responde y aclara que para ella el silencio será su escudo contra toda crítica. ¿Cómo cuesta trabajo guardar silencio, verdad? Es un ejercicio muy potente y poderoso. Porque siento que reviento.